Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y que estén teniendo un hermoso día. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Le doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión me encuentro aquí en la farmacia de Walgreens ya que les estaré compartiendo una compra. Estos especiales corresponden a la semana del 17 al 23 de septiembre. Como siempre aquí les estaré dejando los desgloses detallados de cada una de las ofertas. Les invito a quedarse hasta el final del video para ver qué cupones se aplican y cuáles ofertas nos dan las recompensas. Ya que Walgreens siempre es un misterio y nos damos cuenta ya hasta que vamos a pagar. En ocasiones hay cupones que no se aplican o a veces no imprime la recompensa cuando hacemos referencia a que nos están regresando Catalinas o Registro World. Así que sin más preámbulos damos inicio. Esta semana tenemos una oferta donde están participando productos Bounty y Charming. Estos según están en promoción a 5.49. La oferta dice compra 4 productos recibe 5 dólares en un Registro World. Aquí yo vine porque quería agregar los productos Bounty esencial de 6 rollos pero no encontré. Los que encontré fueron Charming de 6 rollos que equivalen a 24. Y también encontré Bounty pero son los de 2 rollos que equivalen a 5. Generalmente los paquetes estos que son amarillos los colocan aquí pero no hay nada. Entonces prácticamente voy a estar haciendo el especial llevándome dos paquetitos de estos papel toalla. Que aquí están anunciados en el circular que según están a 5.49 pero acá todavía no colocan etiquetas a estos productos. También adicional veo que están estos Charming es el paquete de 4 rollos que equivale a 16. Son los paquetitos que son un poquito más gorditos. Estos también según que están incluidos. Bueno yo me voy a llevar dos Charming de 6 rollos y me voy a estar llevando dos Bounty servilletas de 2 que equivalen a 5. Entonces serían 4 productos a 5.49 total a pagar de 21.96. Para ellos en la aplicación de Walgreens yo tengo cupones manufacturado digitales de 50 centavos tanto para el Bounty como para el Charming. Entonces ahí el descuento es un dólar. Luego de ello toca pagar 20.96. Pero Walgreens le regresa 5 dólares en un Registro Rewards. Luego de ello la compra queda por 15.96. Haciendo cada producto a 3 dólares con 99 centavos. Esta oferta por sí sola usted la puede pagar con Cash Rewards. Ya claro si usted tiene algún cupón de gasta para ganar Cash Rewards ahí sí no puede pagar. Yo en lo particular tengo este cupón de gastas 20 para recibir 5 en Cash Rewards. Cabe mencionar que este tipo de cupones el sistema los asigna de forma aleatoria. Así que si usted fue a su cuenta no lo encontró es porque el sistema no se lo asignó. Bueno yo acá voy a estar combinando este cupón. Entonces esperaría recibir 10 dólares en recompensa. Luego de ello la compra me queda por 10.96 haciendo cada producto a 2 dólares con 74 centavos. Yo tengo estas dos Catalinas que son cupones manufactureros de 5 dólares. De hecho tengo una que se me expira hoy 17. Entonces yo aquí voy a estar rolando estas dos Catalinas porque no puedo utilizar Cash Rewards al momento de pagar. Y voy a estar aprovechando ahí a ganarme esos Cash Rewards del cupón. Así que aquí yo no voy a pagar con Cash Rewards pero es porque estoy combinando el cupón que les he mostrado. Si ustedes no tienen ese cupón no hay problema pueden utilizar Cash Rewards al momento de pagar. Pero continuamos. Otra oferta que tenemos esta semana en productos para el hogar si a ustedes les interesa venir por jabón para lavar los trastes. Está esta de los Gain. Es el recipiente de 14.7 onzas. Están a 1 dólar con 99. Aquí estos si tienen las etiquetas. Dice la oferta compra 2 recibe 1 dólar en Rewards Rewards. Pero recordemos que tenemos la otra oferta donde están participando los productos down. Aquí es donde yo siempre les sugiero que ustedes los domingos venimos aquí al circular de Walgreens y verificamos si ambas ofertas participan de la misma. Ya que este comentario yo se los dejé allí cuando les compartí el plan de ofertas. Esto sobre todo para las personas que comienzan a aplicar cupones. Estos son los productos down. Están a 1 dólar con 24. La oferta nos dice lo mismo. Compra 2 recibe 1 dólar en Rewards Rewards. Entonces aquí les voy a mostrar porque siempre hay personas que nunca han venido a hacer compras a Walgreens y no saben cómo buscar o cómo ver que otros productos participan. Bueno, usted abre la aplicación. Ya luego se va al circular. Mira la oferta. Y aquí nos da esta opción que dice ver qué otras ofertas califican. Si usted le da clic allí, se le va a mostrar. Espera que cargue. Y ahí le muestra cuáles participan. Entonces ahí dice que hay dos ofertas. En efecto, tanto las del gain como las del down es la misma oferta. Entonces usted las puede realizar. Nada más que primero paga dos productos y en otra transacción paga los otros dos. Porque si usted lo hace pagar cuatro en la misma transacción, el sistema nada más le va a dar un Registro Rewards. Bueno, aquí yo me voy a llevar los gain. Sería 1 dólar con 99 por 2, 3 con 98. Para él no hay cupón. Voy a pagar esa cantidad. Me regresan 1 dólar en una Catalina. Luego de ello la compra me queda por 2 con 98 haciendo cada producto a 1 dólar con 49. Tengo esta Catalina que es de 1 dólar. De hecho se me expira hoy 17 de septiembre. Entonces yo la voy a estar rolando acá. Esta oferta por sí sola usted la puede pagar con Cash Rewards. Vamos a ver qué sucede al momento de pagar si me la aceptan porque nada más están pasando dos Catalinas por transacción al día. Bueno, otro especial que voy a realizar y que ha estado bien polémico porque he estado recibiendo desde muy temprano mensajes referente a esta oferta. Aquí en la oferta dice, compra dos, recibe cinco en un Registro Rewards. Son los productos Love Beauty and Planet y los productos 3M del cuidado del cabello. Ya que varias personas me han estado escribiendo diciéndome que la oferta es compra tres, recibe cinco. Será en su área porque miren aquí en mi circular y acá en las etiquetas están marcados compra dos, recibe cinco. Bueno, yo me voy a llevar dos botellas de champú 13M de 28 onzas. Están a 6 dólares marcadas aquí. Así que por dos son 12 dólares. Para estos productos nos asignaron hoy domingo un cupón Manufacturo Digital de cinco dólares en la compra de dos productos 3M. O si usted quiere hacerlo con los Love Beauty and Planet, también le aplica este cupón para esos productos. Permítanme acá, se los muestro el cupón. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces serían 12 dólares menos 5. Toca pagar 7 dólares, pero Walgreens nos regresa 5 en un Registro Rewards. Luego de ello, la compra queda por 2 dólares, haciendo cada producto a 1 dólar. Esta oferta por sí sola, usted la puede pagar con Cash Rewards. Así que este especial yo me lo voy a estar llevando porque no considero mal precio 1 dólar por cada producto. Otra oferta que también tenemos esta semana, aquí están participando Selectos Productos Crest y Oralbe. Los que participan están en precios de 3 a 4 dólares. La oferta dice, compra 4, recibe 6 en un Registro Rewards. Acá tenemos la oferta anunciada en el circular y también los productos, algunos de ellos están marcados aquí. Lastimosamente, yo no encontré productos de 3 dólares. Solo encontré de estos palillos que están a 4. Así que con ellos voy a hacer yo la oferta. Me voy a estar llevando 4 de ellos. Aquí los tengo. Sería a 4 dólares, total a pagar de 16. Para estos productos, como se nos anunció en el circular, hoy domingo nos asignaron un cupón Manufacturo Digital de 6 dólares en la compra de 4 productos. Nos califican estos Oralbe. Así que luego de estos 6 en descuento, toca pagar 10 dólares. Pero Walgreens le regresa 6 en un Registro Rewards. Luego de ello, la compra queda por 4 dólares, haciendo cada uno de ellos a 1 dólar. Esta oferta se puede pagar con Cash Rewards. Ahora bien, si usted quiere intentar para ver si se le imprime la Catalina del P&G, puede agregar otro producto de 4 dólares, ya que con ello llegaría a 20. Y podría intentar a ver si le imprime la Catalina. Yo no voy a hacer ese especial del P&G de gastas 20 recibe 5. Solamente esto. Así que en este momento voy a ir a pagar. Entonces les cuento que fui a realizar el especial y tuve problemas con los productos Gain, el Bounty y el Charmin que están marcando a precio regular. Yo les mostré aquí a los cajeros lo que nos dice el circular, pero ellos se cerraron que no, que ese es el precio que tienen los productos y que ellos no lo pueden modificar. La opción que me dieron fue que los pagara, que utilizara Cash Rewards y que después llamara servicio al cliente. Entonces, ¿dónde está la gracia aquí? Entonces mejor les dije de que no voy a llevar los productos, los voy a ir a regresar a los estantes y nada más voy a hacer la oferta de los 3M y los productos Oral-B porque estos, los Gain están marcando a 2.99 y de hecho les mostré la foto que ahí están marcados, que están a 1 dólar con 99 aquí en la tienda, pero ellos se meten a sus rollos. Ustedes saben, de ahí me salió otra cajera diciéndome que no, que ese precio me iba a quedar ya después de recibir los 5 dólares del Rewards. Y bueno, por ahí se fueron, ellos inventan ahí unas historias que ustedes ya se imaginarán. Entonces voy a ir a regresar estos productos y nada más voy a estar haciendo la oferta con los 3M y los productos Oral-B. Aquí les voy a dejar el detalle de la compra. Entonces, 4 productos Cress Oral-B a 4 dólares, total a pagar de 16, más la oferta de los 3M, 2 de ellos en promoción a 6, total a pagar de 12. Aquí el total a pagar en los 6 productos son 28 dólares. Voy a aplicar los cupones manufactureros que ya les había mostrado, el de 6 en 4 para los Cress Oral-B y el cupón de 5 en 2 productos 3M. El descuento son 11. Luego de ello, toca pagar 17, pero ¿qué espero recibir como recompensas? 6 dólares en Refresh Reward por comprar 4 productos Oral-B. También otro Refresh Reward con valor de 5 dólares por comprar 2 productos 3M. En Refresh Reward o Catalina son 11 dólares, pero como tengo el cupón de gastas 20 para recibir 5 en Cash Rewards, voy a recibir esa recompensa adicional. Es un total de 16 dólares. Luego de ello, la compra me quedaría por un dólar, haciendo cada producto a 16 centavos. Aquí no voy a estar utilizando Cash Rewards al momento de pagar. Aquí lo que voy a hacer es que voy a rolar las Catalinas que se me expiran hoy 17 de septiembre, que sería una de 5 y una de 1 dólar para no pagar esos 17 dólares de mi bolsa, sino que 11 dólares más los impuestos. Así que voy a ir a pagar y vamos a ver a qué precio marcan estos productos. Porque al parecer hay problemas ahí con el sistema de Walgreens en cuanto a los productos y me dijeron que ellos no pueden modificar el precio. Así que vamos a ver qué sucede. Y muy bien, ya pagué. No hubo problema. Estos productos sí estaban marcados al precio que es. Los 3M a 6 dólares y los Oral-B a 4 dólares. Aquí tenemos el recibo para que ustedes puedan constatarlo. Tenemos 16 dólares en los Oral-B y los 2 3M ahí están a 6 dólares. Estos dos cupones que ven al inicio, el de 5 y de 1 dólar, fueron las Catalinas que rolé, manufactureras. Y ya luego los cupones manufactureras digitales se aplicaron perfectamente bien. El de 6 en 4 para los Oral-B y el de 5 en 2 de los 3M. Aquí me tocaba pagar 11 dólares más los impuestos. Fueron 12 con 66. Eso allí yo lo pagué de mi bolsa porque me quería ganar los Kite Rewards. Pero acá les muestro que imprimieron las Catalinas. La de 5 dólares por comprar los 2 3M y la de 6 por comprar los 4 productos Oral-B. Aquí como les dije en la tienda, si ustedes quieren probar a ver si se les imprime la Catalina del P&G, ahí podrían agregar otro producto de 4 dólares. Y acá les quiero mostrar dónde me asignaron los 5 dólares en Kite Rewards del cupón. Aquí tenemos la fecha ya que ahora esto ya no se nos muestra en el recibo. Hay que ir a la cuenta. Tiene que ingresar a su cuenta usted y ver ahí el historial y ahí le marca si le dieron o no la recompensa ya que aquí en el recibo, antes en la parte de aquí de abajo nos aparecía. Pero ahora ya solo nos dice cuántos son los Kite Rewards que tenemos ahí disponibles, el balance. Pero no nos indica cuánto es lo que vamos ganando en cada transacción. De hecho, si ustedes han verificado sus cuentas, sus aplicaciones de Walgreens, han estado haciendo modificaciones. Entonces, bueno, acá lo único fue, como les dije, que no pude hacer esas dos ofertas y era por las cuales venía. Yo bien emocionada porque llevaba mis productos Charmin y Bounty, pero al final del día no la pude realizar porque los productos están marcados en el sistema a precio regular y aquí no me quisieron ayudar en modificar los precios de los productos. Me dijeron que tenía que pagar ese valor. Entonces, por eso decidí mejor no realizar. Así que si ustedes van a sus tiendas, nada más ahí con la precaución, chequen siempre cuál es el valor de los productos que les están cobrando, si realmente es el precio en promoción o si los están cobrando a precio regular ahí para que vayan alertas. Así que por mi parte, esto ha sido todo. Espero tengan todos un hermoso inicio de semana y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.